hola gente como andan bienvenidos a un nuevo vídeo nos encontramos de vuelta con mi querido amigo sis y hoy vamos a estar acá en el bioparque tema y quien buen ardo yo vine de chiquito como a los 10 años más o menos si quiere conocer yo también voy a conocer porque después de tantos años y supongo que habrá cambiado un montón ya pasaron como 11 10 años no sé a qué edad vine la verdad así que supongo que algo cambió que está re lindo y encima viene el día que nos tocó dale peque subite a la i no se puede no se puede me puedo llevar un flamenco a mi casa la hijo de puta no de este refachero hace un toque entramos y vimos que no tienen para pagar en efectivo acá en tema y que es medio raro tipo nos dijeron que hace poco lo habían sacado y sólo se puede pagar con tarjeta y mercado pago encima justo vinimos un jueves que está re vacío así que repiola podemos recorrer re tranquilos sin mucha gente el mundo acá tenemos protector solar gratis nos estábamos poniendo porque está picante el sol así que hay que estar protegidos martín y mira cómo de la calita está re feliz un tirador con agua se oma y vos abridas abridas esto es normal bueno ahora entramos a este cosa que la verdad no tengo idea de qué es hace el menor ruido posible para poder escuchar los sonidos de la naturaleza sin enterar su naturaleza mirá ese bicho tapir se llama acá tenemos la info del tapir viene de venezuela de colombia pariente del autista o murciélagos no que miedo amigo mirá mirá ese es ahí el acuario a ver que nos encontramos por acá ok de entrada acá tenemos oh my god no sé qué es pero gol no mirá mantarraya amigo mira como se abre la uferita ese de la cabeza mirá los ojos pez monedad pez monedad oh pez monedad pez monedad pez monedad amigo es gigante este pez literal mire más que vos peques pez monedad pez monedad dos peques hay ahí que de hermosos temprales amigo mire más que no se ve más pez monedad bueno mire más que no se ve más este da miedo se hubiera de ese a mierda que son grandes que opinan se los quiere follar o están jugando miren miren esto gente oh mantarraya de la parte de abajo amigo tenemos que esperar a que pase uno de los tiburones por ahí arriba vamos a ver vamos a ver vamos a ver mira el tamaño del tiburón y el tamaño del pez ese what the fuck hola mira este cerquita va a ti hola amigo hola hola yo tengo un ramo las dárimos uh malo no? son re facheos es payasos guau que hay una banda de peces guau que feces qué chido es este él es el mejor no que vos ahora sí nadaremos 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 qué es esto? tú ahí vamos se asomó el pedazo bueno acá tenemos una tienda de regalos hay de todo uh estos están re facheros para el cafecito mira esto para el mate un matecito de temaiquén está buenardo tenemos acá uh tenemos estos pilusos que están facheros che está buenardo cómo me queda gente me queda bien me lo compraría pero está 4200 ah deben ser hipopótamos paraguayos amigos bueno nos cagaron no hay canguros ¿quieres pelear? también son paraguayos aquí hola hola apua apua peke acaba de robar una garra una regla no 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 está tomando sol amigos está bronceando bueno entramos a un lugar que se llama cueva de pumas Creo que hay tiburones Tortugas No, no, no Una cara de pelotón Allá esta el yacaré Un tiburoncín Un cocodrilo No tiene derecho Pobre pez negro Gente vinimos a comer hamburguesa con papas Y estos hijos de puta Le pusieron papas a la hamburguesa Se le pone un poco de hamburguesa Capaz que queda bien, ahora voy a probar Tiene cheddar, ahi le puse ketchup Lo que si nos faltó la sal para las papas Pero bueno, tranqui, ahora le ponemos aderezo Es que este es para subirse arriba Ahora A ver si llegas vos No Esta complicado Ya salimos de un lugar que yo Lo revivo Giles Esa Acá están todos sueltas las cosas, no? Si, mirá Re zarpado mirá de todos colores No No, amigo, alto miedo Mira Ay, amigo Alto miedo, amigo Alto miedo, amigo Esta puta madre Amigo, me cagué toda pasiva ¿Cómo andamos? No ¿Por qué se me acerca tan intimidantemente? Hola No, ya no quiere saber nada de este Bueno, acá está lleno de patos Patos de todo tipo ¡Papá! 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 ¿Qué te hagas de tu nazo? No No, mira a ese la requedo No Ese tiene una gana de morir El que m... Hasta arriba de mí Este es a raíz de los otros, maldito Che, no se ve muy amistoso Este no quería cortar el paso Quería sacar piña con Mati Uy, guarda que llamo a la familia, amigo Se van a cagar a piña, eh? No, no le van a cagar a piña Se van a cagar la piña entre ellos, amigo. No, amigos, se están... No, no te conozco. En cualquier momento a correr, muchachos. Mentira, es una mentira. Ay, no jodas, tranquilo. Re zarpado. Es un casuario. ¿Qué? Hola. A ver, ahí viene el tigre. No, se mete el agua. Amigo, mirá. No, se acaba de sacar de que nosotros ya sacamos. Un amigo ese, ¿no? Un amigo ese, ¿no? Mirá cómo se acuesta. De pana, de pana. No, yo no. No soy ese, chicos. Un amigo, re fachero. Nos entendemos, muchachos. Bueno, gente, recién salimos de Temaikén. Nos recorrimos todo. Creo que no nos faltó nada. Habían un par de jueguitos, pero no era lo importante. Lo importante era ver todos los animales que habían y todo eso. Así que nada, re piola el lugar. ¿Te gustó, amigo? Obvio, impecable. Me re encantó. Sí, estaba muy lindo. Si pasara con usted, mucho más fuerte. Estuvo re piola. ¿A vos qué aroma te gustó? Amigo, vimos un montón de lauti, un montón de mate y todo recopado. ¿A vos qué te gustó? Yo no me esperaba encontrar Angus ahí con esos puernos enormes, pero después todo bien. Igual lo saludó. Pobrecito, amigo. Pero bueno, todo muy piola, así que creo que le habrá dolido un poquito. Esta, esto lo pago CIS. Este lugar lo pago CIS. Todo es un grande, amigo. Nosotros, bueno, fuimos aportando ahí con la bebida que tuvimos que tomar una banda todo el tiempo. Gastamos como 10 mil pesos en comida y bebida ahí adentro. Se disfrutó, es lo importante. Ahora nos vamos a la casa a descansar un poco. Y nada, gente, nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like, comentar y suscribirse si no lo están. Así que, adiós.